Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches Venezuela. Feliz inicio de semana, lunes 9 de septiembre ya del año 2019. Quiero saludar a toda la familia venezolana en esta noche de este lunes. Encuentro en este momento en una reunión muy especial. En el Palacio Presidencial de Miraflores, en el Salón Simón Bolívar, nuestro aguerrido y amado libertador. Este cuadro, hecho por un artista colombiano, siempre lo reflejo porque es una gran obra de arte que preside este salón. Bolívar posó personalmente para ese artista. Así que ese es un rostro muy cercano al libertador en los años de Bogotá, cuando vivió y sufrió las calamidades de Santander, la persecución de Santander, la traición de Santander. El intento de asesinato, una y dos veces de Santander contra nuestro amado libertador. En ese periodo, ahí estaba con su mirada, con su luz, con su brillo, de siempre nuestro libertador. Ese cuadro original, pintado por un gran artista colombiano, preside este salón del Palacio Presidencial de Miraflores. Hoy, hemos reunido en convocatoria constitucional al Consejo de Defensa de la Nación. Así como lo contempla el artículo 323, oído, atención, el artículo 323 de la Constitución. En el título 7 de la Constitución, de la Seguridad de la Nación, es importante manejar muy bien toda la estructura jurídica de nuestra Constitución. Título 7 de la Seguridad de la Nación. El artículo 7 contiene, el capítulo 1, las disposiciones generales, 322, 323, 324 y 325, que son muy importantes. Y el artículo 323 crea el Consejo de Defensa de la Nación, que es una instancia del máximo nivel del Estado venezolano, para abordar situaciones estratégicas, estructurales, coyunturales, del más alto nivel y de la más alta importancia para nuestro país. Por eso decidí, como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente constitucional, convocar, de acuerdo al artículo 323, al Consejo de Defensa de la Nación, para atender el tema de la amenaza guerrerista del gobierno de Colombia contra nuestra patria amada Venezuela. Y hemos deliberado, y hay un conjunto de apreciaciones, decisiones, acciones, que el Consejo de Defensa de la Nación ha tomado, ha orientado y ha entregado como jefe de Estado al Consejo de Defensa de la Nación la conducción colectiva, como máxima instancia del Estado, de esta coyuntura de amenaza real, de violencia, de conflicto armado y de ataque de parte del gobierno guerrerista y criminal de Colombia contra nuestra pacífica República Bolivariana de Venezuela. Artículo 323, muy importante, que se conozca aquí en el mundo. Ya el vicepresidente, ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dio una rueda de prensa muy importante, hoy en horas del mediodía, desmontando documentos forjados, mentiras, fax news, trampas, de la maquinaria de guerra de la oligarquía bogotana contra Venezuela, de la revista Semana y de la maquinaria de guerra y de mentiras, de fax news, ha sido contundente el efecto que ha tenido la rueda de prensa del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Ya en la tarde de hoy hubo una reunión con todo el cuerpo diplomático en pleno, representado en Venezuela. Más de 80 embajadores asistieron en la Casa Amarilla, junto al canciller Jorge Arreaza, con la asistencia del ministro de Comunicaciones, y se presentaron todas las denuncias de esta campaña, de esta escalada guerrerista contra Venezuela, delicada, peligrosa. Ya el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente dio una rueda de prensa hoy, mañana sesiona a la Asamblea Nacional Constituyente, con importantes decisiones, y he convocado a este Consejo de Defensa de la Nación, de acuerdo al artículo 323, para entregarle conmigo al frente, como jefe de Estado, la conducción colectiva cívico-militar, de esta coyuntura de amenaza, de la oligarquía guerrerista y criminal de Bogotá, que gobierna el Palacio de Nariño, contra la pacífica y la muy noble República Bolivariana de Venezuela, nuestra amada patria. Dice el artículo 323, el Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. Cuadra perfecto. A tales efectos le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación, presidido por el Presidente o Presidenta de la República. Lo conforman, además, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los ministros o ministras de los sectores de defensa, seguridad interior, relaciones exteriores, planificación y otros cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones así como lo ha fijado una ley orgánica. Se encuentran presentes precisamente la Vicepresidente Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Delcy Rodríguez, el Ministro para la Defensa y Vicepresidente de Soberanía Política, Vladimir General en Jefe, Vladimir Padrino López, y todo el Estado Mayor Superior en pleno presentes los comandantes de componentes, miembros del Comando Estratégico Operacional. Se encuentra presente también el General en Jefe Suárez Churio, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, el General en Jefe González López, director nacional del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, del SEBIN. Se encuentra también el Mayor General Hernández Dala, jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Se encuentra presente el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Poder Judicial de la Nación, magistrado doctor Michael Moreno, bienvenido, su excelencia. Se encuentra también el Contralor General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano, el Cuarto Poder de la Nación, doctor Elvis Uidrobo Amoroso, bienvenido, su excelencia. Se encuentra como invitada especial la Presidenta del Poder Electoral del Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisay Lucena, bienvenida, su excelencia. Se encuentra también invitado especial, el doctor, defensor de los derechos humanos, coautor de la Constitución de 1999, Tarek William Saab, fiscal general de la República. Hoy hemos tenido una primera deliberación, muy importante, y hemos visto la gravedad de la escalada de amenazas contra Venezuela. Y quise hacer esta cadena nacional para que nuestro pueblo esté siempre muy bien informado. Estamos tomando todas las decisiones y medidas necesarias. En primer lugar, la denuncia de esta escalada guerrerista, la denuncia política y diplomática, a todo nivel. Nosotros tenemos las pruebas de cómo desde Colombia se conspira para mandar grupos terroristas y atacar servicios públicos, atacar poderes públicos y atacar objetivos civiles y militares dentro de nuestro país. nosotros tenemos las pruebas y hoy el ministro Jorge Rodríguez adelantó parte de esas pruebas de cómo en los últimos tres meses se ha intentado desde la inteligencia del gobierno colombiano captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares, el sistema de defensa aérea y sus aviones, el sistema de defensa antiaérea y al sistema misilístico venezolano precisamente para estos días. 42 acción en tres meses precisamente para estos días, debe saberlo el mundo entero, con desesperación, con la colaboración ruin, miserable de un grupo de traidores civiles y militares que están en Bogotá, en Cúcuta, en la costa atlántica colombiana y se han puesto como perro faldero al servicio del establishment de la oligarquía colombiana contra su propia patria Venezuela. Cobrando, cobrando el sucio dinero de Judas para vender a su propia patria, a su amada Venezuela, a nuestra amada Venezuela. Afortunadamente los servicios de inteligencia contra inteligencia, la moral de nuestros oficiales, sus oficiales y soldados ha podido contrarrestar, detener y acabar esas pretensiones de penetrar la capacidad de defensa de Venezuela. Venezuela tiene las pruebas de cómo se pretende crear un falso positivo para iniciar un conflicto armado entre Colombia y Venezuela. Sencillamente Colombia tiene un estado fallido y un gobierno guerrerista que odia a Venezuela. Deben saber los venezolanos, las venezolanas, los colombianos y las colombianas que en el Palacio de Nariño hay un gobierno que odia a Venezuela como nunca antes había existido y que responde a líneas que le llegan de sectores guerreristas que aspiran a un conflicto armado entre ambos países. Hoy han tomado como excusa el fracaso de los acuerdos de paz, fracaso aceptado por toda la sociedad colombiana que deja muy mal parado al actor gobierno de Colombia. Hoy toman como excusa el recrudecimiento de la guerra dentro de Colombia. Solamente en un año han asesinado a 600 líderes sociales. Solamente en un año han asesinado a casi 200 excombatientes desmovilizados de la FARC. Y el mundo debe saberlo. Recientemente han asesinado a candidatos candidatas a las alcaldías a las concejalías el 80% del territorio nacional de Colombia no está bajo control del Estado Nacional. Es un Estado fallido. Y han tratado de armar una escalada de mentiras que justifique una agresión que justifique un conflicto armado por el odio que le tiene en la Venezuela. Pero además por el fracaso el fracaso en las intentonas golpistas de este año 2019 detrás del intento de imponer un autoproclamado como jefe de gobierno en Venezuela intento fracasado detrás de los fracasos del 23 de enero del 23 de febrero del 30 de abril está el gobierno de Colombia y ante esta secuencia de fracasos por tomar el poder político en Venezuela con un pelele con gente arrodillada a los intereses de Bogotá y de Washington ahora les lanzan a la aventura de una escalada que ellos pretenden que lleve a un enfrentamiento armado a un conflicto armado a una guerra entre dos países hermanos hijos de la misma espada libertaria hijos del mismo libertador nuestro amado libertador Simón Bolívar la maquinaria de guerra se activó y la primera víctima en una guerra como dijo hoy nuestro ministro es la verdad la maquinaria de guerra está activada y enloquecida en los medios de prensa en los medios de comunicación colombiano y quieren articular la maquinaria de guerra mundial también los medios estadounidenses europeos y Venezuela tiene que salir con su verdad para eso he convocado este consejo de defensa de la nación para que Venezuela defienda su verdad la verdad de su democracia de su constitucionalidad la verdad de nuestra libertad la verdad de nuestro derecho a la soberanía la verdad del derecho a la paz de nuestro pueblo así es así ha sido Venezuela en los años recientes por orden pensamiento doctrina sólida de nuestro comandante Hugo Chávez fue partícipe y garante de los procesos de paz en Colombia largas horas de trabajo durante varios años dedicamos como garantes del proceso de negociación de paz convocados por el gobierno de Colombia tengo en mis manos todas las pruebas de nuestra participación en el proceso de paz a petición del entonces presidente Juan Manuel Santos nuestra participación fue impecable siempre nuestro comandante Chávez desde mucho antes que fuera presidente dijo Venezuela no se mete en esa guerra y es nuestra doctrina de defensa de seguridad en nuestro concepto estratégico político y militar esa guerra es de Colombia esa guerra no es nuestra y siempre fijó doctrina nuestro comandante al decir si algún día Colombia iniciara un proceso de negociación y de búsqueda de la paz Venezuela está a la orden en todos los sentidos en todas las direcciones para contribuir a la paz y así hicimos se dio la oportunidad de participar fui testigo como canciller de la república canciller de nuestro comandante Hugo Chávez de los inmensos esfuerzos que hizo el comandante Chávez por la paz en el anterior gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez tengo las pruebas de las largas conversaciones en Río Hacha en Santiago de Chile en Bogotá en Caracas en Maracaibo entre el comandante Chávez y el señor Uribe hablando de la paz de iniciativas formatos fórmulas maneras y luego ustedes recuerdan como el propio Uribe en un arranque de cólera de locura y de violencia rompió todos esos intentos de paz y luego llegó el presidente Juan Manuel Santo y desde el primer día lo recuerdo 10 de agosto del año 2010 Santa Marta en lugar de reposo eterno de nuestro libertador Simón Bolívar allí se logró un acuerdo entre el comandante Chávez y el expresidente Santos para iniciar un proceso de paz en Colombia así se lo planteó el expresidente Santos al comandante Chávez y fui testigo de primer nivel de primer orden para todas las conversaciones para traer llevar mensajes para buscar superar conflictos sin sabores obstáculos para reanimar cuando se estancaban las negociaciones cuántos esfuerzos hizo nuestro comandante Chávez en su periodo de enfermedad adolorido de operaciones de tratamiento para recibir por mandato del expresidente Santos recibir a la guerrilla para recibir visitas en el propio hospital y en su propia residencia de enviados gubernamentales de Juan Manuel Santos para recibir el propio Santos una y otra vez cuántos veces visité yo el palacio de Nariño en Bogotá en una madrugada para llevarle al expresidente Santos un recado del comandante Chávez para traer otro recado la paz se hizo con un gran esfuerzo y el acuerdo de paz puedo decir fue perfecto encomiable pero la oligarquía guerrerista bogotana no quiere la paz buscaba exterminar a la antigua guerrilla y cuando se dieron cuenta ya que los habían desmovilizado que los habían desarmado bueno sencillamente empezaron a matarlos no le cumplieron y se dio toda esa confusión y esa situación en Colombia y pongo el énfasis en Colombia no es Venezuela ese conflicto y sus derivaciones son colombianas ese conflicto ese acuerdo de paz y su fracaso es un fracaso de Colombia de sus gobernantes no nuestro no de Venezuela nosotros en todo caso en 70 años compatriotas en 70 años desde que mataron a Jorge Eliezer Gaitán aquel 9 de abril de 1948 en 70 años hermanos militares nosotros lo que hemos sido es una víctima de la guerra colombiana del conflicto armado de Colombia todos los efectos negativos colaterales han llegado a Venezuela violencia secuestro migración masiva en Venezuela viven deben saber en el mundo que nos escuchan más de 6 millones de colombianos que han llegado en oleadas huyendo de la guerra huyendo de la miseria huyendo del desplazamiento forzado viven entre nosotros usted que me escucha en su comunidad su vecino su vecina ahí hay un colombiano ahí hay una colombiana en su lugar de trabajo ahí hay una colombiana ahí hay un colombiano nuestros hermanos colombianos del pueblo colombiano que viven entre nosotros y eso no se ha detenido señora vicepresidenta como usted sabe que maneja muy bien las estadísticas para este año estamos esperando más de 250 mil nuevos colombianos que no ha parado la migración de Colombia hacia Venezuela es una verdad gigantesca como una catedral 70 años víctimas y además víctimas del abandono de toda la frontera de Colombia con Venezuela si me escuchan nuestros hermanos colombianos que viven en la frontera saben que es así abandono total no hay estado en la frontera de Colombia con Venezuela le dejaron durante décadas la frontera al contrabando de combustible al contrabando de productos al narcotráfico al paramilitarismo y a todos los grupos guerrilleros generadores de violencia o como usted lo quiera llamar 2.219 kilómetros de frontera tenemos 2.219 kilómetros de abandono del lado colombiano de robo de vehículos de secuestro recientemente Iván Duque legalizó el robo de vehículos de Venezuela hacia Colombia firmó un decreto donde cualquier vehículo de Venezuela que pase a Colombia si una persona lo presenta ante un registro ya se lo legalizan punto ya es legal el vehículo le entregan los papeles así que hemos sido víctimas somos víctimas del conflicto armado y del estado fallido colombiano y de los gobiernos de la oligarquía colombiana así lo digo señora vicepresidenta señores oficiales señores ministros 70 años en los 40 años de la llamada cuarta república en Venezuela hubo gobiernos genuflexos con la oligarquía colombiana eso es historia conocida la genuflexión ruin de quienes gobernaban este palacio durante todos los 40 años de la cuarta república a los intereses políticos comerciales diplomáticos y personales de la oligarquía que gobernaba Colombia para entonces hay cuentos de cuentos uno más ruin que otro uno más ruin que otro fue con la llegada de la revolución bolivariana y nuestro comandante Chávez que Venezuela tuvo una política independiente digna soberana soberbiamente soberana no dependiente de Bogotá ni de nadie una política propia para garantizar soberanía paz y fue donde nosotros siempre con nuestro comandante Chávez ratificamos nuestro deseo de paz en Colombia y nuestro deseo de tener las mejores relaciones con Colombia con sus gobiernos en el marco en el marco de las diferencias ideológicas políticas de interés entre Bogotá y Venezuela siempre ha sido así ha habido momentos de momentos durante los ocho años del gobierno del expresidente Uribe yo pudiera decir que siete años y medio nuestro comandante Chávez tuvo relaciones de comunicación de trabajo conjunto de cooperación la balanza comercial entre los dos países llegó a ocupar más de diez mil millones de dólares de actividad comercial Venezuela compraba todo lo que necesitaba en Colombia también puedo decir que en los ocho años del expresidente Juan Manuel Santos pudiera decir yo que el 80% casi 90 unos siete años aproximadamente tuvimos relaciones primero el comandante Chávez y luego me correspondió a mí de comunicación de trabajo conjunto hasta de respeto de cooperación reuniones binacionales con ministros con fuerzas armadas la cooperación comunicación y la gran colaboración para los acuerdos de paz que sin Venezuela hubieran sido imposibles imposibles los acuerdos de paz así lo reconoció una y otra vez el expresidente Santos y la propia guerrilla firmante y los países garantes y participantes del proceso de paz con el actual gobierno de Iván Duque fue imposible imposible llegó el extremismo al palacio de Nariño y ha sido imposible un mínimo de relaciones de comunicación entre dos gobiernos que estamos obligados a hablarnos a respetarnos en nuestras inmensas diferencias y a trabajar por el bien común de Colombia y Venezuela imposible lo tiene que saber Colombia y Venezuela imposible porque desde que llegó Álvaro Uribe Vélez a través de Iván Duque a la presidencia de Colombia le declararon la guerra a la revolución bolivariana al movimiento bolivariano y a todos nosotros a Venezuela entera y empezaron a jugar a dividir la política primero jugaron a poner un presidente autoproclamado y fracasaron están jugando a dividir la fuerza armada para debilitar al estado venezolano y han fracasado y seguirán fracasando y ahora están jugando una escalada peligrosa que denuncio le hago un llamado al pueblo de Colombia le hago un llamado a todos los sectores políticos de Colombia no importa las diferencias que tengamos le hago un llamado a las fuerzas militares de Colombia a la sensatez a la ponderación a la reflexión y a poner los intereses históricos de nuestros países por encima de cualquier plan pequeño mezquino extremista de cualquier sector que esté en el poder le hago un llamado a toda Colombia a la paz con respeto con dignidad con cooperación debe sonar la campana de la paz y no las trompetas de la guerra es nuestro llamado desde Venezuela desde el Consejo de Defensa de la Seguridad de la Nación que hago a nombre de todo el estado venezolano a nombre de la unión cívico-militar del pueblo de Venezuela a desmontar la maquinaria de guerra contra Venezuela la maquinaria política diplomática comunicacional militar a desescalar esta situación y le hago un llamado a los países de América Latina y el Caribe que quieren paz a que intercedan a favor de la paz entre Colombia y Venezuela y no permitan que una mentalidad guerrerista y criminal venga a llenar de violencia y de guerra a dos países que hemos nacido de la misma espada redentora de nuestro libertador Simón Bolívar es un llamado a las conciencias desde el corazón bolivariano que nos mueve desde el propio Bolívar hago este llamado desde nuestro amor bolivariano por Colombia porque ratificamos nuestro amor por esta historia grandiosa de Colombia la creación única de nuestro libertador desde el amor lo decimos desde el amor de guerreros que somos somos guerreros de la paz somos guerreros de la verdad y a Dios rogando y con el consejo de defensa de la nación actuando como dice la Biblia a Dios rogando y con el mazo dando he tomado un conjunto de acciones necesarias en el campo político diplomático que ya se activaron vamos a llevar esta denuncia a todas las instancias de la organización de Naciones Unidas al secretario general al consejo de seguridad de la ONU a la organización de países del movimiento de países no alineados y a todas las instancias de Naciones Unidas señor canciller señora vicepresidenta ustedes tienen la agenda de acción política y diplomática intensa a todos los medios de comunicación mundiales para decir la verdad y denunciar esta escalada y este plan guerrerista hemos tomado acciones en el campo de la coordinación aquí está nuestro secretario general del consejo de defensa de la nación se está estrenando el día de hoy mayor general Ornella Ferreira secretario general mayor general de la patria y bueno él ha recogido un conjunto de propuestas que trae la asamblea nacional constituyente de reformas del ordenamiento jurídico y penal del país aquí está a la máxima instancia para tipificar muy bien los delitos de traición a la patria y elevar al máximo las penas y su aplicabilidad en casos como este tal compromiso del poder judicial del poder moral venezolano para actuar sobre los promotores avivadores y apoyadores de estas actividades de escalada y amenaza militar contra Venezuela porque salen ahí mismo desde la derecha venezolana tan genuflexa a la oligarquía colombiana como la antigua cuarta república o más nunca se había visto un nivel de genuflexión de arrodillamiento vergonzoso vergonzoso de estos políticos de la derecha frente a la oligarquía colombiana están arrodillados son instrumentos de la oligarquía colombiana y no estoy exagerando no tengo por qué exagerar porque lo que es vulgar y exagerado es la realidad de cómo estos diputados autoproclamados se arrodillan y caminan de rodillas adorando las órdenes que la oligarquía gobernante en Bogotá la oligarquía criminal antivenezolana les imparte compatriota vergüenza pero todo tiene su límite y el límite es la constitución y las leyes así que yo he pedido en el marco de este consejo de defensa de la nación la mayor actuación apegada a las leyes de fiscalía tribunales y de todas las instancias del estado justicia frente a estos delitos que se han cometido o los que pudieran cometerse de traición a la patria de civiles o militares en Colombia o en Venezuela que estén donde estén es un segundo conjunto de acciones que el estado venezolano a través de mandato constitucional del 323 activamos de inmediato de inmediato sin demora sin falta en coordinación perfecta como manda nuestra constitución de los poderes constituidos del estado venezolano también bueno hemos pasado revista a la activación de la alerta naranja en el plan huaycaipuro de la fuerza armada nacional bolivariana 47 pasos metodológicos operativos militares que están en fase de desarrollo más del 90% de la alerta naranja se ha activado yo le hago un llamado a todas las fuerzas militares de Venezuela la fuerza armada nacional bolivariana de la red occidente oído de la red y los andes oído y de la red y del sur de huayana oído a que revisen todos los pasos y activen con pasión con fuerza moral con disciplina con obediencia con subordinación de vida con mucha fuerza venezolanista para que la alerta naranja ya mañana mismo esté 100% activada mañana martes 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre se van a desarrollar en Venezuela las operaciones fronterizas de soberanía y paz el ejercicio fronterizo soberanía Venezuela soberanía y paz Venezuela soberanía y paz ya mañana se despliegan todos los jefes militares todo el liderazgo militar a poner a punto todo el sistema de defensa nacional de un país pacifista pero un país guerrero bolivariano que no va a aceptar que se toque bajo ningún aspecto nuestra soberanía de ninguna manera Venezuela y para eso tenemos a quien ame a Venezuela y ustedes saben quien ama nuestro país nuestros militares nuestra fuerza armada nacional bolivariana ahí está el amor más grande más apasionado más decidido más demostrado que uno puede encontrar y a esa conciencia ese amor yo le hablo a ti oficial a ti soldado a ti te hablo es hora de defender la soberanía nacional es hora de afinar todos los mecanismos del despliegue de la capacidad de defensa militar de nuestro país a los jefes de la red oído a los jefes de la SODI a los jefes y jefas de todas las unidades militares mañana 10 de septiembre arranca el ejercicio fronterizo Venezuela soberanía y paz hasta el 28 de septiembre para poner a punto la defensa terrestre la defensa antiaérea la defensa aérea y la defensa integral del territorio nacional como lo manda la constitución de la república bolivariana de Venezuela ahí estaré yo entre ustedes Venezuela es un país de paz afortunadamente hemos sabido manejar nuestros conflictos a lo largo de todos estos años soy un hombre de diálogo soy un hombre que cree en la diplomacia en la política con P mayúscula soy un hombre que cree en las ideas en el intercambio en la tolerancia de la diferencia en la tolerancia de la idea opuesta y cuando digo soy digo somos un pueblo somos unos hombres somos unas mujeres que creemos en la democracia en la diversidad en la cooperación en la hermandad con Colombia solo tenemos sentimientos de amor y de hermandad por eso nos duele tanto que hay una oligarquía violenta anti-venezolana que gobierne Colombia y que pretenda mantener la agresión continua contra nuestro país la agresión económica la agresión política mediática la agresión diplomática desparpajo total uno ve cuando el señor este Iván Duque habla ve en sus ojos el desparpajo desparpajo total se cree por encima de la ley internacional del derecho internacional una prepotencia una arrogancia un hombre que no no tiene ni el 80 tiene el 80% del rechazo de la opinión pública de su país y que en buena medida por ese rechazo por la inmensa crisis humanitaria que tiene por el estado fallido de no control del 80% del territorio por la crisis social brutal que invade a la familia colombiana entonces por la crisis de asesinatos y desapariciones quiere tapar la crisis colombiana con Venezuela quiere tapar la crisis colombiana con la guerra esa es la verdad quiere tapar la crisis de Colombia anular el rechazo del 80% del pueblo colombiano a un año de su mandato emprendiendo agrediendo y metiéndose con nuestro noble país nosotros no nos metemos con nadie con nadie nos metemos en este mundo no nos metemos en los asuntos internos ni de Colombia ni de ningún lugar del mundo pero tampoco permitimos ni permitiremos jamás que se metan en los asuntos de Venezuela y menos que se amenacen y menos aún que se agreda a nuestro país país de paz de paz preservada de paz con independencia de paz con soberanía de paz con dignidad es Venezuela no es cualquier paz no es la paz de los sepulcros no es la paz de rodillas no es la paz de los esclavos es la paz de los hombres y mujeres libres es paz con dignidad paz paz con soberanía paz con independencia paz con conciencia superior es así queridos compatriotas quise comunicarme con ustedes para siempre tener bien informado a nuestro pueblo siempre muy bien informado a nuestro pueblo Venezuela tiene quien la ame Venezuela tiene quien la defienda que quede claro que amamos y defenderemos a nuestro país siempre en cualquier circunstancia que nos toque en cualquier circunstancia y sé lo que digo y tengo moral para decirlo frente a cualquier circunstancia nervios de acero y activación de los planes del consejo de defensa de seguridad de la nación para defender y preservar la soberanía el derecho a la paz y el derecho al futuro de esta Venezuela bolivariana del siglo XXI llegará el día sin lugar a duda llegará el día ojalá más temprano que tarde en que todas estas circunstancias sean historia pasada y se superen yo aspiro algún día algún día Dios Santo te lo pido ojalá caminar hacia un proceso de regularización de las relaciones de comunicación diálogo y cooperación con Colombia ojalá algún día en el campo político en el campo militar ojalá algún día más temprano que tarde lo logremos no perdemos de vista ese objetivo esa estrategia más temprano que tarde tendrá que reponerse la sensatez el entendimiento y la comunicación y abandonar posiciones extremistas abandonar posiciones guerreristas y aprender a respetar la diversidad de la ideología y de la política de los países de los pueblos y de los movimientos como el nuestro el movimiento bolivariano revolucionario 200 que llegó con votos que se mantiene con votos y que aquí va a gobernar por muchos años señores oligarcas de Bogotá quiero informar que en el transcurso del consejo de defensa me dieron la buena noticia de que el día de hoy llegamos a 11 millones de firmas del pueblo de Venezuela diciendo no más trun no más bloqueo criminal no más trun 11 millones de firmas buena noticia buena noticia el proceso de recolección de firmas va a durar hasta el próximo domingo atención aquel que no haya firmado hasta el próximo domingo 15 ya llevamos 11 millones apenas el lunes estoy seguro que vamos a romper récord hacia arriba largo 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 nos planteamos 10 millones de firmas como en la era Obama pero nuestro pueblo ha respondido con mayor fuerza con mayor conciencia esa conciencia movilizada que firma comprometiendo su palabra su nombre su cédula de identidad su voluntad 11 millones de venezolanos les doy las gracias y yo sé que van a ser muchos más a todos los venezolanos y venezolanas que repudian las agresiones imperialistas que se oponen decididamente al bloqueo económico a las agresiones económicas a las sanciones de Donald Trump y de la derecha venezolana les doy las gracias por su conciencia y no le vamos a fallar les doy las gracias por su conciencia y no les vamos a fallar vamos a estar al frente de esta batalla recuperando con pasos mejorando y manteniendo nuestra república manteniendo nuestra patria a ustedes mis gracias y a todo el pueblo de Venezuela en unión cívico-militar les digo Venezuela continuemos defendiendo la verdad preservando la paz y garantizando la soberanía nacional en unión cívico-militar si se puede Venezuela a Colombia les digo nuestro amor pido las bendiciones de Dios para que el camino entre Colombia y Venezuela solo sea uno la paz la cooperación y la hermandad sigamos así adelante les garantizo que hoy he activado el consejo de defensa de la nación de acuerdo al artículo 323 y que estaremos pendientes dando respuestas oportunas para garantizarle a nuestra patria la paz la felicidad social y la estabilidad política muchas gracias buenas noches a toda Venezuela y sigamos la marcha hacia la defensa de nuestra patria de manera integral buenas noches Venezuela ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria 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 ¡Gracias!